hola estoy aquí en davos suiza donde se celebra el world economic forum y bueno pues estos días sale en la prensa teletapos porque se reunieron líderes mundiales pues para debatir sobre el futuro del mundo que es muy discutible lo que hacen pero bueno pues ese es muy famoso que es davos davos es un pueblo es un pueblo de suiza aquí viven 10.000 personas esta semana del world economic forum podría haber 30.000 que es una locura encontrar al alojamiento alrededor de este pueblo pues hay estaciones de esquí puedes coger ahí mismo la silla ya puedes ponerte a esquiar porque la gente hay gente que aprovecha de esquiar un poco pero en general aquí pues venimos a trabajar como en cualquier evento networking es mucha mucha una buena parte conocer a gente y la mayor y la más importante muchas veces es encontrarte con gente y estar al día para seguir haciendo cosas y ahí aparte del world economy forum hay cientos de eventos paralelos para mí me podría haber pues seis sitios donde la gente pues está en charlas paneles de todo tipo y por las tardes todo tipo de eventos cócteles cenas como evento de networking seguramente será el mejor del mundo en el sentido del nivel de la gente que hay no es bien te puedes encontrar por la calle bill gates como me encontré me saqué un selfie con él luego también pues hay eso presidentes de empresas y gente de muy alto nivel de todo el mundo que te puedes encontrar aquí y eso es lo importante y esto es davos y amigos que venían aquí todos los años como saben la importancia que doy al mundo del networking pues me dijeron que aquí es donde hay que estar yo llevo dos años viniendo aquí cada año mejor porque se va aprendiendo más conociendo más gente vas viendo cómo acceder a los sitios más exclusivos porque aquí es lo difícil que hay mil eventos pero claro tienes que conocer a la gente adecuada para ir entrando y como como sitio para networking pues es una maravilla lo que te puedes encontrar por aquí es lo más duro puede ser el frío que ahora mismo estamos a menos 13 pero por lo demás pues es una maravilla es un sitio precioso seguiré viniendo me imagino durante muchos años porque me encanta lo que veo por aquí la gente que conozco y las cosas que se consiguen y se aprenden por aquí será un poco un resumen de lo que lo que creo que es davos porque creo que es importante estar aquí y al final pues eso en el mundo de los negocios pues las relaciones son son clave y relaciones de alto nivel pues mejor entonces aquí estaré y para cualquier duda pues me podéis preguntar y como siempre os animo a que suscribas aquí debajo a mi canal a mi canal